Por ESPN, el golf debutó en los juegos de 1900 y vuelve después de más de un siglo de ausencia. Participan hombres y mujeres en cuatro rondas de 18 hoyos en el formato de juego por golpes. Entre los 60 clasificados de cada categoría se encuentran los mejores kings del ranking mundial. El par de campo es de 71 golpes. El objetivo es llegar al último hoyo con el menor número de golpes acumulados. Las reglas del juego por ESPN. ¡Gracias!